Anuel demostró que ya superó a Karol G y a Yailin la más viral y se borró los tatuajes de sus nombres Para nadie es un secreto que Anuel AA ha creado varias polémicas en las últimas horas Pues este borró definitivamente a Karol G y a la dominicana Yailin de su vida Algo que el boricua aseguró en el pasado no pasaría Yo doy la vida por Karol, Karol y yo Dios no quiera podemos terminar hoy Nadie va a superar a Karol en mi vida Y es que el denominado Dios del Trap demostró en varias ocasiones que no podía olvidar a la bichota Pues la mencionó en varios de sus conciertos e incluso se pudo ver durmiendo con su cara Algo que no cabe dudas desencadenó una serie de comentarios Sin embargo la bichota nunca le respondió y guardó silencio en todo momento Algo que hizo que el real hasta la muerte se cansara y la dejara en paz Y ni hablar de Yailin con la cual tuvo problemas por la custodia de su hija Katleya Sin embargo ahora Anuel demuestra que ya superó a las dos y se borra sus nombres de una vez por todas Pues se borró el tatuaje de Karol que tenía en la mano Y el nombre de Yailin que tenía en el cuello Demostrando que estas dos ahora hacen parte del pasado Y que ya está mejor con su nueva pareja Esto como era de suponer encendió las redes sociales Pues sin lugar a dudas nadie se lo esperaba Karol G por su parte se dejó berriéndose en las redes sociales Señal que para muchos asegura que esta no cree que Anuel la haya olvidado Y por su parte Yailin no ha dado declaraciones sobre lo sucedido Pero se dice que es muy probable que lo haga en las próximas horas Pues para nadie es un secreto que esta no acostumbra a guardar silencio Esta acción de Anuel sin duda se volvió viral rápidamente Y captó la atención de todos los fanáticos ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? ¿Realmente Anuel olvidó a Karol G y a Yailin? Déjamelo saber en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad